para mí liderazgo es buscar excelencia, rodearse de excelencia, por ejemplo, yo no me meto a hoteles y no tengo a los mejores de hoteles por la mejor marca, para mí fue muy sencillo, la mejor marca del mundo, me asocié con un amigo mío, con una excelente inspiración de hoteles, y rodearse del mayor nivel de excelencia, bien es el mejor que tú, que escuchar, trabajar, 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 y relacionarse mucho, y decidir, y tomar decisiones, el networking, hay un dicho que dice, it's not the know how, but the know who, bueno, el know who, el conocer a la gente, y ya va hasta, hola, ¿cómo estás? Mi nombre está nuestro bebé, entonces uno tiene credibilidad, uno tiene ese know how, que no uno sepa mucho, entonces es la combinación, estas relaciones son muy importantes, y una de las cosas que nosotros enfatizamos en este programa, que es lo que decía el ejercicio, es justamente lo que usted también, pero usted ya tiene bastante know how, entonces estamos dando know how, pero también se puede buscar el know who, desde este network, bien es el comunicador, y a ser parte de una red que va creciendo, que sea auto-energida. Todos los proyectos que ustedes disfrutan, que han traído, están pensando son importantes, todos son importantes.